qué tal cómo están voy a compartir con ustedes una técnica para pulir tus faros cuando están requemados por el sol para ello vamos a necesitar lija de agua vamos a lijar primero con lija de agua en el caso de un faro que apenas está requemando levemente lija de 1500 con agua posteriormente una vez que ya lijamos bastante bien que consideramos que ya alcanzó a quitarlo requemado vamos a meter lija de agua del número 2000 con polis vamos a lijar perfectamente vamos a aplicarle más fuerza donde está más requemado y tratar de que quede uniformemente una vez terminado este proceso vamos a utilizar la pulidora en la velocidad del número 5 esto es para evitar que por mucha velocidad se nos vaya a fundir el faro y se echa a perder utilicen pulidoras especiales para pulir autos no vayan a utilizar otro tipo de herramienta en el paso de la pulidora lo vas a repetir unas 3 a 5 veces aplicas polis y retiras con la pulidora hasta lograr el brillo deseado algunos van a empezar a preguntarse cómo que se va a fundir si así es ya me pasó le día muy alta velocidad y bueno se funde quiere decir que se funde el material se derrite entonces le di con tanta fuerza que se quedó un círculo ahí derretido y ya no lo pude quitar por más que le elije se nota y muy feo a la marca eso fue cuando pues la inexperiencia verdad por eso no va aprendiendo y no es necesario que echen a perder no estoy de acuerdo con ese término por eso hay que investigar y checar técnicas antes de hacer algún trabajo vamos a ver para un caso extremo cuando tu faro está totalmente requemado inclusive ya se ve áspero cuando ya está totalmente echado a perder vamos a utilizar una lija del número 600 vamos a darle generosamente hasta quitarlo rasposo luego lo vas a ir sintiendo cómo se empieza a alisar posteriormente utilizamos lija del 1200 y vamos puliendo utilizando lija del 1500 con polis y al final lija del 2000 una vez que ya tenemos lijada el área con la lija del 2000 vamos a pulir unas 5 veces con polis y la pulidora de esta forma tu faro va a quedar bastante bien obviamente hay unas grietillas que se alcanzan a ver que esas como si estuviera estrellado eso ya no se va a quitar pero si se va a renovar bastante bien al final si te queda blancuzco hay que aplicar escuchen bien aceite para muebles del aceite rojo o aceite para la transmisión esto va a renovar tu faro bastante bien vamos a ver un caso como el que les estaba comentando cuando un faro ya está muy mal muy opaco inclusive con unas micro estrelladuras que se alcanzan a ver ahí para este tipo de casos vamos a utilizar lija del número 600 vamos a tallarla y bien con bastante agua un buen rato hasta que tú vayas sintiendo la textura que ya va quedando más lisita una vez que está hecho vamos a pasar con lija de 1200 con polis vamos a darle bastante tiempo ahí todo depende de la gravedad del caso una vez que ya terminamos con lija de 1200 pasamos a lija de 1500 y posteriormente con la pulidora este paso lo vamos a repetir de la pulidora por lo menos unas cinco veces aplicas polis y pasas la pulidora el cojín debe de estar húmedo no muy mojado un poco húmedo a modo de que tampoco se haga pastoso el polis en el faro esto hasta lograr el brillo deseado al final vamos a aplicar un poco de aceite rojo para muebles y aceite rojo o aceite de transmisión en todo el faro esto es para evitar que en las fisuras haya quedado polis blanco y termine quedando unas líneas blancuzcas pareces el aceite así nuestro faro queda muy bien hidratado no se van a notar los restos del polis que se le hayan introducido en las fisuras y queda muy bien el faro ahorita van a ver el resultado al final el tiempo de pulido de un faro aproximadamente como el que estamos haciendo ahorita que estaba muy dañado tarda de 20 a 25 minutos aquí omití algunos pasos para no hacer el vídeo tan largo ya que luego te estresas un vídeo muy largo te estresa por eso omití algunos pasos para ser más breve para faros nuevos en caso de carros nuevos a veces va a ser necesario solamente utilizar polis y tu pulidora esto lo vamos a ir definiendo porque a medida de que aumenta el daño aumenta la rugosidad de las lijas para faros nuevos pues puro polis para faros muy dañados pues llegamos hasta el 600 todo depende del grado que ya esté afectado nuestro faro por ahí van a surgir algunas dudas y si no tenemos una pulidora bueno les voy a decir esto se hace también totalmente a mano nada más que el tiempo pues va a aumentar este tiempo va a aumentar en realmente en el pulido con la máquina si te tardabas vamos a decirlo cinco minutos con pulidora con la mano van a ser 20 minutos ese es el único detalle si no tienes la máquina si se puede hacer a mano pero el tiempo y el trabajo pues va a aumentar aquí ya aplicamos el aceite para lubricar y miren cómo queda pues espero que esta técnica que yo utilizo les pueda servir no sé si sea la misma que otras personas utilizan pero pues habrá algo similar todas son buenas un saludo y nos estaremos viendo en próximos vídeos hasta pronto 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 hasta pronto